Y un día, bam, te pones los guantes y sientes que nada puede pararte, que la energía corre por tus venas. Y descubres lo que más te gusta, lo que haces mejor que nadie. Así es Brooklyn Fitboxing. Y sí, es para ti. Tienes un club muy cerca, hay más de 190 en España. Encuentra el tuyo en brooklynfitboxing.com